¿Qué es la desobstrucción de arroyos? Y va viendo, no sé, de golpe te llega otra gasetilla que te habla de un avance científico con sensores para detectar metales pesados en la cuenca. Entonces dijimos, bueno, vamos a despejar, vamos a tratar de aprender un poco, yo particularmente, aprender un poco, y ojalá le sirva también a los ochentes, esta charla que vamos a tener ahora con el coordinador del plan del manejo hídrico de ACUMAR. ACUMAR, que lo escuchamos nombrar habitualmente, es autoridad de la cuenca Matanza-Criachuelo. Se trata de Nahuel Esquenone, con él estamos conversando. ¿Cómo te va, Nahuel? Hugo Gullman, ¿cómo andás? Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gustazo, che. Bien, bien, la verdad que bien. Ahí, de alguna manera, estabas escuchando la introducción, y creo que te dejo a vos la explicación de esa introducción que planteaba, porque es verdad, permanentemente me llega información de prensa de ACUMAR, donde hablan de las limpiezas de los arroyos, 50 nuevos puntos, y limpiar un arroyo, ¿para qué sirven esos arroyitos cuando vamos por una ruta y los cruzamos, por ejemplo? ¿Y qué se está haciendo con todo eso? Dale, te cuento un poco lo que sale de mi área, y un poco también de lo que es la nueva gestión de ACUMAR. Como vos mencionabas, a muchos de los oyentes les debe sonar la palabra ACUMAR, ¿no?, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca más importante de la Argentina, ¿no?, en términos de población asociada al recurso hídrico, ¿no?, que es el cauce principal, el río Matanza-Riachuelo, y todos los arroyos y canales que hacen de esta cuenca, la cuenca más importante de la Argentina. Y sí, ciertamente, la limpieza y desobstrucción de estos cursos de agua hace, obviamente, a la posibilidad de tener una cuenca más sana, una cuenca que esté mantenida, que eso lo que genera, en definitiva, es minimizar los efectos de inundaciones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si uno no limpia las canaletas en la casa, generalmente, después termina con un problema de filtraciones, ¿no? Claro. En la cuenca pasa algo parecido, ¿no? Hubo mucho tiempo, ¿no?, ahora que asumimos la gestión, donde evidenciamos que realmente faltó muchísimo mantenimiento en los cursos de agua de la cuenca, y sobre todo en las zonas de los barrios más vulnerables, lo que es el conurbano, la cuenca media de la cuenca Matanza-Riachuelo, municipios como Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante O'Grown, bueno, lugares que realmente estuvieron muy dejados de lado, y nos motivó, de alguna manera, este contexto de pandemia en el que estamos hoy en día, donde el análisis que tuvimos fue muy claro, que en una situación de lluvias fuertes, como era la época, sin una limpieza y un mantenimiento adecuado de todos estos lugares, hubiésemos terminado con evacuados, y era una situación que no queríamos vivir, obviamente, nadie quería vivir esa situación, ya bastante, con enfrentarnos a esta pandemia, así que, bueno, este trabajo que te llegan a vos, gasetilla sobre limpieza y desobstrucción de arroyos, tenía que ver con eso, con generar las condiciones para que cualquier evento climático adverso de mucha lluvia, escurra con naturalidad, y no tengamos mayores problemas de anegamiento, sobre todo en estos barrios que te digo que son los más vulnerables de la cuenca, ¿no? ¿Y la suciedad se relaciona en general con desechos industriales, o hay otro tipo de objetos, de eventos que ensucien los arroyos? Sí, tenés las dos dimensiones, básicamente, ¿no? Uno va a asociar a cumar, asocia a la contaminación por industria, generalmente al riachuelo, pero también hay un problema que abordamos, que es muy importante, que son los residuos sólidos urbanos, ¿no? Muchas veces, justamente, estos residuos terminan en los cursos de agua, y los cursos de agua, los residuos, terminan generando taponamiento, ¿no? En los caños, en los puentes, se terminan aglutinando con ramas, con troncos, y terminan siendo un problema, realmente, porque se terminan indicando zonas de descurrimiento, y, en definitiva, son los que generan el anegamiento en las zonas más altas. Así que sí, tenés como dos cuestiones, una que la mencionabas al principio, que tiene que ver, más que nada, con la calidad del agua, que es la contaminación industrial, y muchas veces la contaminación por falta de saneamiento y cloacas en determinadas zonas del conurbano, y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos, que, básicamente, es la basura, ¿no? ¿Cuánto de esto se relaciona con la educación? Con el decir, bueno, la gente tiene que saber que tal cosa no, que tal cosa se... tal residuo va a tal lugar. ¿Cómo es eso? Y, mira, creo que es un denominador común de la sociedad, ¿no? La educación como base para ser mejores ciudadanos, ¿no? Para ser una mejor sociedad. Con el recurso híbrido, como cualquier otro sistema natural, como puede ser un bosque, un humedal, tener conocimiento de ese espacio que nos rodea, ese espacio natural, tener conocimiento de que es parte de nuestras vidas, que si uno no lo cuida, repercute de forma negativa, no solo sobre uno mismo, sino sobre la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo tiro la basura acá, no me pasa nada a mí, pero se inunda a otra persona, por ejemplo. O yo tiro el agua contaminada acá, a mí no me pasa nada, pero la gente que está más abajo recibe agua contaminada. La educación es básica, va a poder saber eso y poder pensar de una forma más plural, más solidaria. Realmente es fundamental, yo creo que es la base, ¿no? Desde todo compromiso social, y sobre todo algo que está muy en boca de todo el mundo hoy en día, que es la parte ambiental, ¿no? Lo natural, el espacio verde, el disfrute de lo natural. ¿Y ahí Acumar qué hace en ese aspecto? ¿O cuidando los recursos hídricos se puede aprovechar, digamos, los laterales, por decirlo de alguna manera, o referías a otra cosa? No, sí, claramente eso, por supuesto, ¿no? Que obviamente una mejora de las márgenes hace a un mejor uso público, que es un poco la impronta que se le está dando desde Acumar en este momento, ¿no? De visualizar el uso público de las márgenes de la cuenca para generar también esta visión de poder utilizar estos lugares. Porque también a las claras, digamos, la cuenca siempre estuvo como a espaldas, ¿no? De la ciudad y de los diferentes municipios en su uso. Y un poco la impronta que le queremos dar en este momento es poder recuperar ese espacio público, ese espacio que se puede disfrutar. Hay lugares muy lindos realmente dentro de la cuenca que, nada, históricamente, por la connotación que se le ha dado, una la deja como en el placar guardada, ¿no? No la quiere poner en valor, así que... Claro. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que afrontar en estas gestiones es poner en valor la cuenca y hacer que la gente la conozca, la disfrute, la pueda aprovechar, y eso hace al conocimiento y a la educación de la población que mismo vive en la margen de los arroyos, ¿no? De la cuenca, no significa. Claro. Decías que encontraron muchas cosas pendientes de trabajo por hacer, ¿no? Cuando asumieron la gestión. ¿Qué es el mayor desastre, el mayor abandono que encontraron? ¿Dónde tuvieron que meter mano? Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, esa es la duda saber por dónde empezar cuando tenés mucho para hacer, ¿no? Sí, sí. Claramente una cuestión que, digamos, fue pragmática y creo que es transversal a todo el organismo fue pensar un ACUMAR no desde un órgano de control y seguimiento, sino más de un órgano ejecutivo y proactivo sobre la cuenca, ¿no? Eso como primer cuestión central, creo, de la gestión de Martín Sabatella, Daniel Larrache, el director ejecutivo, de crear un ACUMAR que accione fuerte sobre la cuenca, ¿no? Lo cual, de alguna manera, nos llevó en el área mía a poder avanzar con esta limpieza. Se limpiaron más de 60 kilómetros, para que te des una idea, de márgenes de ríos y arroyos en este poco tiempo. Y muchas otras áreas también, se llevó la dirección de sustentabilidad y empleo verde, se empezó a trabajar orgánicamente entre las áreas, era un organismo que trabajaba muy estanco entre áreas internas y ahora trabaja mucho más mancomunadamente, y se generan planes más orgánicos desde el organismo. Yo creo que esa impronta ACUMAR le da hoy en día una visión del futuro de un organismo que realmente va a poder poner en valor la cuenca, ¿no? Desde el transbordador que se puso en funcionamiento, desde la recuperación de las ambulancias que estuvieron abandonadas, empezar a resolver temas de la flota automotor del organismo, de poner en valor las márgenes, de poder trabajar más articuladamente con los municipios, se cedieron camiones, se cedieron volquetes. Realmente, en esta corta gestión y en pandemia, te diría que hubo muchísimos, muchísimos cambios desde todo punto de vista en esta infusión. Bueno, te quería preguntar algo acerca, digamos, yo no sé si hay mapa de esto, pero muchas veces surgieron noticias a lo largo de los años acerca de empresarios, digamos, de gente que tiene campos y que hace poder de alguna manera modificar el curso de un río para tener más agua, para tener más riego, por alguna otra razón. ¿Esto está detectado? ¿Se sabe? ¿Sólo se espera denuncias para actuar? No sé tampoco, tampoco estoy seguro y te pido disculpas si no es tu área y te incomodo. No, para nada. No, 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 digamos, como experto, digamos, en temas hígricos me toca de cerca el tema. Quizás no tanto en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ese tipo de conflictividad, pero sí en la provincia de Buenos Aires, como mencionás, que tiene que ver con dos aspectos, las modificaciones de los cauces naturales para generar riego, por ejemplo, y la inversa, la modificación de los cauces naturales para drenar el agua de los campos y volverlos más productivos, es como sacarse las inundaciones de encima. Y ahí viene toda una serie de canales clandestinos que no están ni aprobados por el ADA, que es la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, ni por la Dirección Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Eso sí tendría que tener una revisión bastante importante, una actualización de todos estos canalizados hechos por el hombre para dimensionar cuánta actividad hay por fuera de la regulación del Estado, que en definitiva beneficia a los, claramente a los que tienen campos productivos en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y actuar en relación a esto. Bueno. Sí, y no me meto, Hugo, con la calidad del agua que se drenan de los campos. Solamente estoy hablando de que se drena el agua. Si a eso vos le sumas los análisis de calidad de agua, seguramente encuentres muchos contaminantes que vengan obviamente de lo que son las fumigaciones en los diferentes campos que están asociadas a los cultivos tradicionales en Buenos Aires. Que eso debe ser muy difícil también de higienizar ese agua, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. Porque hay algunas cuestiones, digamos algunos químicos, que no se biodegradan tan sencillamente, que necesitan más tiempo, o por ahí algún tipo de tratamiento bastante más profundo, quizá. Sí, completamente. De hecho, persisten en el ambiente y se biomagnifican o bioacumulan en diferentes compartimentos biológicos, como pueden ser los peces, las plantas, inclusive naves, ¿no? Se han encontrado hasta naves. Claro, claro. Hasta naves se encontraron. Es increíble. Claramente, sí, sí, sí. Sí, sí. Vos, la última. Estuviste trabajando para el... como consultor experto para el PNUD, para Naciones Unidas. Sí, correcto. Estos temas atraviesan a más lugares, por ejemplo, atraviesan a nuestro continente lo que estás tratando acá. ¿Es similar a lo que pasa en otros países de la región? Sí, hay muchos puntos en común, ¿no?, con países periféricos, como diríamos ahora, o en desarrollo, que tienen que ver con esa fina raya, ¿no?, en el equilibrio de lo que es la producción y poder sostener las cuestiones ecológicas de los sistemas. Creo que algo muy claro que se vio en Latinoamérica en estos últimos meses, por ejemplo, es el tema de los incendios. Fíjate cómo fue un denominador común, un problema ambiental que caracterizó a toda Latinoamérica. Hubo incendios en todos lados. Así como hay incendios, la contaminación del agua es otro factor transversal a las realidades de todos los países de la región. Y algo que se interpela últimamente son los modelos productivos de gran escala vinculados al uso agroquímico, ¿no?, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Realmente fue, digamos, la pandemia en algún punto y en algún momento tuvo una revisión de estas cuestiones transversales que pasan en nuestro continente, ¿no? Pero bueno, obviamente la solución no es sencilla, no es de un día para otro, son procesos. Lo importante es tener en agenda que estos procesos hay que acompañarlos y claramente el Estado es quien va, de alguna manera, encolumnar y poner en cabeza este tipo de temáticas en la agenda. Bien, bueno, es una suerte que haya una decisión política, ¿no?, como para ponerlo en la agenda y sostenerlo. Nahuel, te agradecemos mucho el contacto. Gracias a vos, Hugo. Seguiremos, seguiremos conversando, es interesante el tema. Una sola cosita más. ¿Hubo algo importante para destacar que no te hayamos preguntado? Porque por ahí te voy a mencionar algo que generalmente lo discutimos con el equipo de trabajo del plan de manejo hídrico, que es justamente que no haya habido noticias de evacuados en estos últimos meses. Esa no noticia para nosotros es la mejor noticia que nos puede llegar a pasar contemplando todo el trabajo que llevamos adelante, ¿no? Solamente eso, ¿no? Es la no noticia como buena noticia en nuestro caso. Bueno, con la no pregunta conseguimos el título finalmente, porque es interesantísimo esto que me decís. Te mando un abrazo grande, Nahuel. Un abrazo grande, muchas gracias, saludos. Al contrario, de Nahuel Esquenone, licenciado en ciencias biológicas, doctor de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en el CONICET en calidad de agua. Él actualmente es el coordinador del plan de manejo hídrico de ACUMAR.